Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya empezamos, ya hemos hecho el portero, ¿no? ¿Portero de la discoteca? Ese lo hemos hecho ya, ¿no? Vamos a hacer las tablas de multiplicar, que supongo que os la sabéis, ¿sí o no? Bueno, yo como siempre, el gato... Hoy voy a poner... El fantasma ya lo he puesto... La llama, ¿quién llama? La llama, llama. Oye, ¿no ha salido la llama o qué? Ahora. ¿Dónde está la llama? Venga, una llama que viaja al pasado, al jurásico. ¿Cuánto tarda esto, no? Bueno, yo quiero que la llama me haga la tabla del 3. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hago para que me haga la tabla del 3? Lo siguiente. Como siempre, lo primero es la banderita. Cuando haga clic en la banderita, empieza el programa. Y ahora, voy a hacer un bucle. ¿Un bucle qué es? Esto está en control. Una cosa que se repite muchas veces. ¿Vale? Ahora. A ver si hay un bucle chulo. No hay un bucle que a mí me guste. Bueno, bueno, repetí 10 veces. ¿Vale? Yo tengo que repetir 10 veces. Pues 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Pero tengo un problema, que es que repetir 10 no me va a cambiar nada. Me va a poner 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. No, yo necesito una variable. ¿Dónde están las variables? Variable aquí. Dar a mi variable, nada más empezar el valor. ¿En qué número empiezo? ¿Eh? En el 3, no. En el 1, ¿no? La tabla empieza 3 por 1, 3. Luego el 2, 3 por 2, 6. Empieza en el 1. La variable se llamó mi variable. No me gusta. Renombrá. ¿Qué nombre le pongo? Paco, no. No. La variable va a tener un número que va cambiando cada vuelta que doy. Va a tener 1, luego va a tener 2, luego va a tener 3, luego va a tener 4. Va a ir multiplicando 3 por 1, luego 3 por 2, luego 3 por 3. Le voy a llamar I. ¿Por qué? Porque todos los informáticos, las variables de los bucles, le llamamos I. Porque viene de índex, que significa índice, que es donde se cuenta. Si miramos la pizarra es mejor, ¿eh? Le he puesto I mayúscula, no me gusta. ¿Qué? Los informáticos de verdad le ponen I minúscula. Y ahora, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir, durante 2 segundos tengo que decir. Atención, ¿eh? Operadores. Por, por, ¿no? Tengo que decir, 3 por, ¿por qué? No. ¿Eh? Y luego 2, ¿y luego? ¿Y dónde está el 1, el 2 y el 3? En la I. La I va a ir cambiando. 3 por I. Eso está aquí en variable. Durante 2 segundos. ¿Y luego qué tiene que hacer? Porque si yo ejecuto esto ahora mismo, me dice 3. Y 3. Y 3. Y 3. Porque I siempre vale 1. Entonces, tengo que poner, sumar a I, 1. Entonces, me va a hacer. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. ¿Veis aquí lo que vale la I? ¿Lo veis, no? Lo va cambiando. 6, 7, 8, 9 y 10. Pues la I se llama variable porque varía. Va cambiando cada vuelta que le dé. ¿Qué hago? Al principio vale 1 y luego cada vez que escribo un número le sumo 1. Suma 1 ahí y ya va valiendo 2, 3, 4. Esto se le llama bucle. ¿Para qué sirve? Para que el ordenador aprenda las tablas de multiplicar antes que ustedes. Porque ustedes 7 os costó la misma vida y el 8 también. ¿A que sí? ¿O no? O lo aprendiste el primer día la primera. La tabla del 7 y la tabla del 8. Bueno, bueno, no la sabéis todavía, ¿eh? Bueno, bueno, no las hama. ¿Por qué risco? Bueno. Bueno.